Sábados, felices, la lluvia para las caras grises. Bueno, señores, pues me imagino que ya ustedes deben tener claras las reglas de este duelo a muerte, ¿no? Roberto Antonio. ¿Alguna vez has estado en un duelo a muerte? Mismamente. Pues cómo me fue, ¿ok? ¿Cómo que cómo me fue? Pues no me está viendo vivo. Bueno, señores, pues les comento que en esta ocasión el premio mayor de este duelo a muerte, pues soy yo. Así que les toca quedarse conmigo el resto de la vida, pues obviamente que gane. Así que, en sus marcas, ¿listos? ¡Ya! Uno, dos, tres, cuatro. Ay, Roberto Antonio, por fin nos deshicimos de esta vieja. Por fin vamos a poder estar juntos, Macario de la Vega. Veo, claro, aquí veo una cantidad de jóvenes, o sea que ni les voy a... No, aquí demasiado jóvenes. ¿Por aquí? Sí, no. Aquí demasiado bien. No, mentiras. Ahora, sé que muchos de ustedes se van a identificar con lo siguiente y es, ¿qué sucede después de los 50? Los 50 años. A ver, vamos a... No, mentiras. Para hablarnos de eso, aquí está desde Cali, Carlos el Mono Sánchez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. O de la ventaja de pasar los 50, 52 años, como en el caso mío, es que para envidia de los jóvenes... ¡Pere, pere, pere! Empieza uno a hacer el amor casi todos los días. Casi el lunes, casi el martes, casi el miércoles, casi el jueves. Es más, hace un ratico casi, pero no. ¿Qué nos espera en este diciembre? A nosotros los hombres, el regalo es siempre. Por favor, le voy a pedir que levanten la mano a los que hemos recibido ese hermoso regalo. Calzoncillos. Medias. ¿Cómo se da uno cuenta de que uno de verdad está viejo? Porque es que en esta época empieza a aparecer esa música que a uno le gusta. Esa música que uno... ¡Esa es! Esa es la música que a uno le gusta. El resto del año uno la oye en un sitio que se llama viejoteca. Lo invitan a uno a fiestas de exalumnos. No vayan a fiestas de exalumnos. Eso es un moridero. Sí, cuando uno llega, ¿supiste quién murió? No, ¿quién murió? Hay que ponerse las gafas para reconocer a los compañeros quién es este. Hermano, ¿cómo estás? Gordo, flaco. ¡Calvo! ¿Para qué va uno a fiestas de exalumnos? De verdad, se sienta uno, el mesero empieza a pasarle una empanada y uno... No. Hermano, el colesterol. ¿Vos estás comiendo ají? Y eso que me sacaron la vesícula. Llega uno a la casa aburrido, triste, a contarle a la esposa. Mi hija, ¿sabes quién murió? Y la esposa, oh. Y él era como de su edad, ¿cierto? En cambio, a los jóvenes, eso no les pasa, porque a los jóvenes el único problema que tienen es esa tía que no hace sino joder todo el año. Mijo, ¿pa' cuándo va a casar? Mijo, ¿y cuando se casa, pa' cuándo el niño? Uno le dan ganas de verla en un velorio y decirle, tía, ¿pa' cuándo? Esa música de tercera edad, han visto las parejas, ahora en diciembre empiezan las fiestas en los clubes de la ciudad. Y ve uno esas parejas, el señor con la señora, a una velocidad. Y la esposa le dice, no tan rápido que se me cae. De pronto él la suelta a ella y él sigue así, pero como la señora es tres años más joven, ella es guapachosa. ¿Cómo se da cuenta que uno está viejo? Porque suena esa música y uno llama a los hijos, a los sobrinos y les dice, eso era música. Ahí había letra, oiga esa vaina, eso era música. ¿Cómo se da cuenta que uno está viejo? Porque ya lo sientan a uno en cualquier sillón, a que se quede dormido. Y los sobrinos que son de esos embarrados, trae un tote, trae un tote, trae un tote. Uno no sabe si lo van a quemar como año viejo. Empiezo a uno a practicar el yoga. Yo gano poco, yo gasto mucho. Si se vuelve uno investigador, ¿dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las gafas? Porque se puede vivir sin sexo, pero no sin gafas. Y entramos en la edad del zinc. Todo sin harina. Todo sin azúcar. Todo sin sal. Y lo más berraco es que estamos sin plata. Muchas gracias, buenas noches. Ya, Kiko. A ver, Barbarita. Y qué bueno que también tengamos la parte de Bosa, de seguridad, la escuela de taekwondo que nos acompaña en esta noche. No, 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 no. ¿Cómo son de taekwondo tampoco? No, 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 no. Además, quiero decirle que esta fundación que nos acompaña, viene y además están entre localidades, es la fundación de búsqueda y rescate FUNSAR. Y está su director con nosotros, Jason Sánchez, que es el director de FUNSAR. Jason Sánchez, que nos va a hablar ya. Ya. Pues, primero, grato agradecerle por la invitación de Sábados Felices, por permitirnos este espacio. La fundación FUNSAR forma jóvenes en el distrito y tres municipios aleaños, entre esos el municipio de Soacha. En estos nueve años se han formado aproximadamente 20 mil jóvenes en toda la parte de formación. ¿20 mil? En voluntaria, entonces realmente es un trabajo que se realiza con un promedio de 3 mil jóvenes por año, es una labor muy interesante. Dejar un mensaje muy claro que la prevención es algo de todos y empieza desde el hogar y realmente con los antecedentes a nivel mundial es bien importante estar preparados. ¿Y cómo es ese proceso? Perdón, Jason, los interesados, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿Qué proceso llevan? Todos los jóvenes son voluntarios y llegan por medio de las instituciones educativas de origen público y privado. Paralelamente, pues, capacitamos empresas en toda la parte de formación de brigadas de emergencia, acompañamientos en simulacros. Igual, para las personas que nos deseen contactar, está en nuestra página web www.funsar.org.co, en las redes sociales como Fundación FUNSAR. ¿Y desde qué edades, Jason? El voluntario de nosotros está orientado desde los 11 años. Y yo tengo una inquietud, ¿qué trajeron? No veo nada. Alvarita, no sea tan pedigüeña, ¿no? Es que yo siempre miro por debajo y no me trajeron canastas o algo, ¿no? Nos trajeron mucha... Alvarita, realmente un mensaje muy claro. Queremos, pues, darle a la comunidad a entender esa situación, que la prevención es algo de todos y queremos estar trabajando fuertemente para evitar riesgos y evitar catástrofes. Gracias, Jason. Esto sí trajeron, ahí tiene el mensaje, claro. La Fundación de Busca y Rescate FUNSAR, hoy aquí en Sábado Felices. Muy agradecidos por esta visita. Un aplauso para ellos. Un aplauso para FUNSAR. Bueno, atención, porque ahora vamos a ver con qué nos sale este Chester Clown. Resulta que las relaciones cuando termina un hombre y una mujer es muy diferente cuando uno termina al otro. Y para eso el payaso, pero con todo el cariño lo decimos, ¡Chester! 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 ¡Ay, estanque, serrumbean! ¡No! ¡Yo estoy feliz, estoy contento! ¡Ustedes me preguntarán por qué! ¡Por qué! ¡No sean tan chismosos! Bueno, igual les voy a contar. Estoy feliz, estoy contento, porque de ahora en adelante seré un hombre soltero y sin compromiso. Porque anoche me terminó mi novia Y es verdad, analicen a los hombres Cuando le terminan, hacemos unas payasadas ¿No se han dado cuenta? Usted terminele a una mujer Y las mujeres toman todo con madurez, responsabilidad Y de lo malo siempre sacan algo bueno ¿No se han dado cuenta? Usted le dice a la mujer, terminemos ¿Qué dicen ellas? Ok, tú eres el que te lo pierdes Es más, te agradezco porque la verdad estaba muy gorda Y yo sé que un despecho me ayuda a bajar esta llante de gas Ahora vaya, terminele a un hombre Un hombre parece un payaso haciendo show ¿No se han dado cuenta? Usted le dice, ¿sabe qué? Terminemos ¡No! ¡No me dejes! Sin ti no puedo respirar ¡No me dejes! ¡No me puedes dejar! ¿No ves que estoy preñado? Es más, dejaré de ser infantil De ser inmaduro Te lo juro por los pantalones del pato Donald Oye, pero el pato Donald no tiene pantalones Bueno, por los cucos de mini Pero no me dejes No me dejes Yo sin ti no soy nada Y eso es un show El tenacio, ¿no? Las mujeres no Las mujeres cuando tienen amigas ¿Qué hacen las amigas? Todas llegan a consolarla Llegan natis Perris, sorris, nachis, tatis Llegan todas y que dicen ¡Ay, amigo! Ese hombre no te merecía Ese hombre es poca cosa para ti Es más, todos los hombres están cortados con la misma tijera Con la misma tijera Ya quisiera tener yo el corte del negro del WhatsApp Y uno de hombre Uno de hombre Yo cambio nomás Déjame, no me dejes Yo cambiaré por ti Te bajaré la luna No baja la taza de la cisterna del baño Ya me va a bajar la luna Y es verdad Si se han dado cuenta A una mujer El despecho Pues tiene un solo recuerdo de eso Y de las cosas malas se aprende Un solo recuerdo A uno de hombre Todo se la recuerda ¿Sí o no? Desde un letrero que diga Se arrienda habitación para personas solas En las canciones Si se han dado cuenta Las mujeres tienen un solo tema musical Para recordarlo a usted Cambio a uno de hombre Todas las canciones Se las recuerdan a uno ¿Sí o no? Todas, todas, todas Desde, desde esa que dice Pimpone sus muñecos Y uno ¡Aaah! Ella me decía muñeco Mientras me sobaba el pimpola Hasta el lino nacional ¡Oh, Gloria Ismar César! Mi suegra se llamaba Gloria Pero hay una cosa que sí es segura Y esto se los digo como payaso Las mujeres no saben lo que quieren Hasta que lo ven en oferta ¡Gracias! ¿Y cómo te ha ido con las importaciones? Súper Súper, 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 súper muy bien ¡Maravilla! ¿Y este año qué has traído o qué? Papa 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 ¿Pero para qué papa? Si esto está lleno de papa Todos estos cultivos son pura papa No, que yo traje a Francisco Al papa No, fue súper Esos localidades vendidas Todos, todo espectacular Ah, ya, 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 claro Sí, entiendo, claro ¿Y qué? ¿Y a vos cómo te ha ido? Salud A mí muy bien Excelente Ahora estoy dedicado al negocio De la finca raíz Y la ganadería ¡Ah! Qué bueno Sí, excelente Me dio muy bien Imagínate que con la finca raíz Ya tengo 65 casas Y con la ganadería Tengo 200 vacas 200 cabras Y 100 camellos ¡Eh! ¡Ave María! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora solamente esperará Que llegue diciembre Para armar el pesebre Con las 65 casas ¡Ah! ¡Ah! ¡Nos los ambas britas! ¡Qué bien! ¡Están espectaculares! ¡Ah, mira! De todos los colores ¡Mira! ¡Ay, mira! ¡Aquí esta chiquitita! ¡Mira! ¡Para que le... ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 ¡Lo estaba esperando! ¿Sí? ¡Es que a mí las citas a ciegas Me emocionan tanto! ¡Ja, ja! Pues, eh... ¡Chévere! A mí también. Pero la verdad pensé que era más joven. ¿Le importa mucho la edad? No. La verdad no. Al fin y al cabo, es para divertirnos. ¡Ja, ja, ja! Y sabe que pida lo que quiera. Porque al fin y al cabo, si a usted no le importa la edad, para pasar bien con una dama, eso es un punto a su favor. Mire, para mí las mujeres son como el vino. Entre más viejo y más añejo, más sabor. Así se habla, bizcocho. ¡Ay! Abuelita, venga por acá porque este es el perfecto. ¡Cáselo, abuelo, que yo la voy a recoger más tarde! ¡No, no, no! ¡Buenas noches! Me toca emborracharme, entonces, ¡espere! Me cuento de la noche y tengo que buscar a alguien así como usted. Aquí estamos celebrando desde ya la Navidad en Sábado Felices y nosotros solamente en 10 segunditos regresamos con más felicidad, más humor en este programa, que se llama... ¡Sábado Felices! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! Señor, pero usted sí es que interrumpe, ¿no? ¡Qué cosa tan horrible, hombre! ¡De eso le digo yo a usted! Bueno, ¿ahora qué trae para contar? Yo estaba un poquito aburrido enveñado con el hijo mío en el colegio. ¿Y qué le pasó a su hijo en el colegio ahora? No, pues que todo lo que se pierde en el colegio y en el salón, todo se lo achacan a él y lo esculcan solamente a él. Bueno, las mañas del papá se dan... Pero bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué? Pues no sé, debe ser porque él a principios de año dijo que quería ser político. Sí, qué pesar del muchacho, hombre, que quería estudiar para eso, en lugar de estudiar otra cosa. Yo le dije al estudio de medicina, hombre, con eso nos atiende a todos en la familia. Sí, claro, es bueno tener un médico en la casa, siempre, sí, sí. Nos mantenemos muy enfermos en la casa y él nos puede colaborar con eso. ¿Y por qué? ¿Es que está enfermito o qué? Hombre, yo no sé, pero yo termino, siempre que termino de comer, quedo con unos dolores de estómago impresionantes, hombre. Pues eso debe ser puro rebote de amivas. ¿Eso me han dicho? ¿Qué rebote de amivas? ¿Sí? ¿Y qué era bueno para eso, hombre? No, pues yo honestamente... A veces es que te las conoces todas. No, 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 porque es que uno no es médico y después le dicen a uno que uno está inventando, pero sí he leído, ahí en el consultor ese que uno tiene ahí en las redes, uno a veces pregunta, ¿yo he oído hablar que el guarito, o sea, el aguardiente, en ayunas? Sí. Perfecto. Hombre, pues si las amivas se rebotan frescas como eran borrachas. ¿En serio? No van a tomar aguardiente en ayunas, hombre. ¿En serio? Es que yo he leído, en serio. Y además de pronto uno se envicia al aguardiente como el hermano mío que ha sido, hombre, bendito sea... No me diga, ¿alcohólico? Ese hombre se toma las fotos a pico botellas, impresionante. Eso el teléfono no le timbra ring, sino es que ron. Y él no ha contestado el teléfono a ver con quién, sino es que a beber con quién. Es impresionante. Pero eso era en la familia, por lo que veo, ¿no? Sí, eso era en la familia, eso es mal de familia. Fue al médico, y el médico, esos médicos que con solo mirarlo sabe lo que tiene. Y él como llegó todo enguallabao y con tufo, el médico quedó mirando y le dijo, ¿usted toma aguardiente? Y le dijo a mi hermano, sí, bueno, doctor, muchas gracias, tomémonos uno, sí. Es que es impresionante, hombre, para ver. Pero ¿y qué le dijo el médico entonces finalmente? Porque eso me imagino que se alimenta bien. Sí, eso le dijo al médico que se alimentará bien, pues iba a seguir tomando. Y el hombre, por ejemplo, se levanta todos los días por la mañana y coge un pollo, pollo completo ahí, para ahí lo metía a la olla, en el fogón, y le echa media botella aguardiente, media botella de guisín, media botella de tequila y media botella de ron y lo pone a hervir. ¿Sí? Y eso cuando hierve, eso coge, saca y bota el pollo y se toma el caldito. Bueno, es que es una mierda, mierda. Barranquilla lo vio nacer y viene a ser el orgullo de esa región, además aquí llega con toda su alegría el compadre Mañez, José Luis. ¡Ay, carajo! ¡Fuerte aplauso a papá Dios! ¡Bien fuerte! ¡Eso! Vea, Dios a nosotros nos hizo con alegría, porque yo no me imagino a Dios triste haciendo al Señor. Y hay gente que le complica la vida a otro. Usted es complicado y se la complica a otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi mamá. Mi mamá, si es complicada, ma. Vea, es más fácil sacar su peor con un guate de boxeo. Hay gente que dice que, ay, yo mejor no como porque me engordo. Coma, que en la comida está la vida. Ahora cuídese para no engordarse. Y si se engorda, póngase una barba blanca, rebúquese en diciembre como Papá Noel y ya. No se complique. Mi hermana María está así, vea, gorda. ¡Carajo! Vea, hay que engrasarle los marcos a la puerta para que ella pase. No, y para entrar al baño, son un complique. Entra como bailando cumbia. De lado. De frente no cabe. No, y para enjabonarse la espalda, coge enjabón a primero la pared. No cabe. Y así es toda la gente. Se complican. ¿Por qué? Hombre, cuando a usted. Y mírese usted, si es feo. Cuando a usted una mujer le dice, ay, no. Yo te quiero, pero como amigo. Deje de joder, no insista. A usted no le van a dar ni la uña. Vea, ni se desgaste soñando con ella porque ni en sueño le van a dar nada. Ya, acéptese feo. A usted lo hicieron para que fuera amigo, para que ya. Sí, sí, porque los feos lo buscan para empujar carros, para embolar zapatos, para ser amigo. Ya. Es más, mírese al espejo. Yo tengo un primo que se miró al espejo. Joder, yo soy feo. Y el espejo se quebró. ¡Pra! Joder, y ese primo mío, feo. Vea, se buscó una muñeca inflable y a la muñeca le gustaban a él, a las mujeres. ¡Salao! Ay, le dio a Cupido, le dio a Cupido. Cupido, yo quiero una novia. Y Cupido se lo quedó mirando y que, ay, no. Me la pusiste difícil. Es más fácil que Maduro viva en la Casa Blanca que yo te consiga una mujer a ti. Y dice, iba por donde la fufurufa. Hombre, y la fufurufa le decía, que no, 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 tengo dolor de cabeza. Hasta una fufurufa de la tercera edad, que todavía ejercía, como no había más nada, él la buscó. Señora, yo quiero... Ay, no, 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 mijo, yo me acabo de pensionar en este momento. Vea, lo único bueno que ha pasado con él es que Laura en América lo invitó como 10 veces a su programa. Nada más lo invitaba para decirle, ¡qué pasa, desgraciado! No soporto más a ese alumno Sánchez. Cada cinco minutos está pidiendo permiso para ir al baño. No, pero me parece muy bien. Que vaya de seguido al baño. No, 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 que pida permiso cada que va a salir porque, por ejemplo, los de mi salón entran y salen sin decir nada. Ay, no, es que a veces son tenaces. Yo tenía problemas, era con los celulares, pero desde que los decomisé ha sido todo un éxito. ¿Qué? ¿Por qué no los usan o qué? No, porque tienen datos, entonces ya no sufro por internet. ¿Quiere que le compartan? Venga, venga, ya le digo, pongámoslo. Por mi lado, hay un alumno que está administrando una olla en el salón. ¿Qué? No, 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 pero denúncelo a la justicia. No, no, yo no creo que sea para tanto. No, 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 además, mira, mira, está dando los platos bien baratos. Mira, estoy en el mismo de que mira. Y vamos a arrancar. Estoy contento porque en esta parte, final del año, aunque seguramente ellos difícilmente llegan a competir en la gran final, que será por 145 millones de pesos, porque lo hemos ido acumulando, los que ganan mayor número de semanas son los que llegarán a la final a competir por ese premio, pero igual son caras nuevas, están llegando. Ustedes pueden escribir cuentachistes arroba caracoltv.com.co. Su nombre es Diego Armando Sánchez. Un aplauso en los cuentachistes. Desde chico era muy caspa, ¿no? Mi mamá decía que yo era una rara mezcla entre un teletubi y un chuki, ¿no? Más o menos era así la vaina. Un día le pregunté a papá, 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 ¿cuál ha sido el peor error que usted ha hecho borracho? Me dijo, solo dos, mi hijo, usted y su hermano. Ese día me emberraqué, le dije, papi, ¿sabe qué? Me voy a ir de farra con mis amigos. Me dijo, claro, váyase con esos manes. Usted nunca va a una reunión familiar, ¿cierto? Gócese más a la familia. Dos días después mi mamá me echó de la casa, me pilló gozándome con dos primas. A nivel de colegio me fue también re mal, hermano. Y más que todo era porque el profesor era muñero, hermano. Ponía problemas como que si el Kevin tiene cinco novias y el Kevin le quita una, calcule cuántos años de vida le quedan al Kevin. Y yo le dije, uy, yo no sea así. Ese día yo salí a descanso, ¿no? Y pues, claro, yo salí con alguien. Y entonces yo le dije, uy, parce, usted debería como quitarse ese bigote porque podría tener problemas con el ejército. Me dijo, ay, tan boy, ¿qué tiene que ver mi bigote con el ejército? Y yo, pues, que la confunde con un hombre y se la llevan a prestar servicio, María Paula. Me dijo, ay, respéteme que yo soy su novia. Y yo le dije, ay, cuidado, si le hice algo, doña Espíritu González. Ese día era la entrega de boletines, ¿no? Fui a saludar a mi mamá, ¿no? Le dije, mami, mami, adivine ese grupo que está allá, ¿cuál es mi novia? Me dijo, ay, papito, malo, malo la crespa. Y yo le dije, mami, ¿usted cómo supo? Me dijo, porque fue la única que me cayó mal. Yo le dije, oiga, no sea así, mami, que ella es mi novia, ella es mi vida. Me dijo, uy, mijo, pero qué vida tan fea la que llevaba usted. Ese día perdió una mano de materia, a raíz de eso, caí en las drogas, ¿no? Sí, mi mamá me puso a trabajar en una droguería. Un día el dueño de la droguería me dijo, Diego, vaya a ti, señora, que está toda como brava. Yo le dije, oiga, mi señora, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué le doy? Me dijo, qué me da, pues, vergüenza, Diego. Y yo, ya, chito, mamá, que estoy trabajando, respete. Hermano, ese día perdí una mano de materia. Y, pues, claro, mi mamá decidió cambiarme de colegio, ¿no? Entonces, lo bacano de ese colegio era que nos la pasábamos jugando al beso robado. Lo único maluco era que mi colegio era masculino, pero... Señores y señoras, Diego Sánchez. La vienen persiguiendo. ¿Qué es lo que estaban mirando allá atrás? ¿Qué pasó? No, hay gente la dían por ahí. Y en esta época del año, peor todavía. Barbarita, en el jurado calificador, un gran amigo suyo. Sí. Gran amigo nuestro. Jefe de nosotros. Un compañero, libretista, motivador, abogado, actor. Record, bueno, cantidad de... Record Guinness, el doctor Heriberto Sandoval. Gracias por la invitación. ¿Cómo van tus charlas motivacionales? ¿Tu humor con motivación? ¿Cómo es la cosa? Motivación con humor, pedagogía con humor y la alternativa del crecimiento para víctimas del conflicto. Así estamos trabajando en ese tema. En esos temas llegamos a las empresas o a las instituciones con ese mensaje, el humor combinado con crecimiento personal. Y hablando de humor, como para cambiar así radicalmente el tema, para los que ya van a venir el próximo año, sigue un invitando, cuentachistes, arroba caracoltv.com.co. Este año hemos tenido muchos participantes nuevos, ¿no? Sí, la idea es que las nuevas generaciones vayan surtiendo el programa para que vayan haciendo un proceso, una carrera y se puedan convertir en humoristas muy importantes como César Correor, amigo de Barbarita, o como Alerta, o como todos ellos que hicieron ese proceso. Empezaron contando chistes acá y son grandes estrellas. Cuentachistes. Arroba caracoltv.com.co. Ahí encuentran una respuesta automática que les dice cuándo hay audición. Lo hacemos también cuando hacemos la convocatoria a través de cada mismo programa para que la gente venga y presente su audición. Y también el recomendado que tengan en alguna parte. Hay mucho talento. Obviamente hay muchas personas aspirando, pero hay unas con un talento que están por ahí escondidas. Eso es lo que queremos buscar. ¿Y es cierto que en la final van por 145 millones de pesos? 145 millones. Los 100 millones que han sido tradicionales, los 45, por sábados felices cumplir 45 años. Oiga, yo vuelvo a concursar. Cada año un millón de pesos. Sí. Me provoca. Gracias, doctor Heriberto Sandoval. Para él, un aplauso. Muchas gracias. Yo pensé, hace una semana, yo creo que hace como un par de, no sé si un mes o unas semanas, yo pensé que este hombre ya había entrado en rehabilitación, que las cosas habían mejorado, que en su casa además esa jalada oreja que le habían pegado, lo tenía por buen camino, pero parece que no. Vamos a darle la bienvenida a Ron Jairo, ¿sí? Por favor, con un aplauso, Ron Jairo. No, 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 no empecemos, estamos apenas comenzando diciembre, Ron Jairo. No es ni siquiera, o sea, por favor, no, 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 ahí los dejo con Ron Jairo, un aplauso. Viva diciembre con su entusiasmo, un mes de whisky aguardiente y ron, donde los bolsillos más se adelgazan y uno se vuelve más barricón. Descarado, atrevido, poco hombre. Si es una adivinanza, despiro Berta. Ahora no le falta, sino que empiece a tirar pólvora al señor. No, 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 además, ¿yo para qué más pólvora con un tote como usted? Vea, ahí vinieron las vecinas del barrio a buscarme que para que les ayudara a hacer el pesebre en vivo aquí en la cuadra. ¿Sí? Sí. Ah, pues vaya colaborele, seguramente no han conseguido el buey. Para que sepa, señor, a usted también lo van a llamar para que haga parte de ese pesebre. ¿A mí? Sí. ¿Eh? Oh. De una, yo voy de una, es más. Ah. Yo recuerdo que cuando cumplí 18 años me prestaron pa'l pesebre. Yo hice de niño Dios. El problema es que yo el día anterior había bebido. Ay, ¿cómo diría ese guayabo que los Reyes Magos no me llevaron oro, incienso y mirra, sino suero, caldo y jugo? Vea, llega diciembre y usted se vuelve como un villancico. ¿Un villancico? Sí, porque conmigo es un faltón tiruriruriru. Y siempre se va con sus amigotes, que ya parecen como los peces en el río. ¿Cómo? Beben y beben y vuelven a beber. Dígame la verdad, usted, ¿dónde pasó la noche de ayer? Ay, como dice el villancico, con las tutainas puturumaina. Rojairo. Rojairo, esto es en serio. Dígame usted, ¿dónde durmió anoche? Con la amante, con la amante. ¿Y por qué después de estar con ella no se vino a dormir conmigo? No, 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 no. Porque usted me ha dicho muy clarito que cuando esté bebiendo, no mezcle, no mezcle. ¿Por qué mejor no se pone a trabajar para que me regale algo ahora en Navidad? Ey, 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 ey. Yo estoy trabajando. ¿Trabajando? Me volví taxista. ¿En serio, mi amor, taxista? Sí. Bueno, entonces venga, me lleva a la casa. Ay, yo por allá no voy. Usted es el colmo, Rojairo. No, mi amor, no. Perdónenme, mi amor, pero de verdad es que diciembre no es solo parranda. A esta época le traía unos recuerdos frises. Ayer en el bar me puse a beber para llorar una pena, amor. Le decía al cantinero, tráigame un trago para olvidar. Otro trago para olvidar. Otro trago para olvidar. Casi me mata cuando me olvidó para calle. Rojairo, yo no sé usted qué va a hacer, pero se me voy ya para la casa. Usted verá si llega o no llega. Ah, no, vaya, vaya, vaya. Que yo llego después como un arbolito en Navidad. Llenito de regalos. Oiga, ahí está. Prendido y con las bolas por güera. ¡Gracias! Escarabas, hombre, recaminé para la casa. Vénganme para la casa, que le digan para la casa, mejor. ¡De venida, chau! Sábados felices La hora para las caras tristes Sábados felices La hora para las caras tristes Yo no sé, pero se siente como... Sí, 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 ahora, ahora, sí, sí Esto no puede seguir pasando Disculpa, Gatico Como dijo el doctor encargado del cordón umbilical Ya cortamos No, no hemos cortado, estamos al aire Acaban de cortar, Gatico Sí, Alí, lo tengo aquí, sino que el gato insiste en que no Ahora el problema soy yo El problema es el gato, él dice eso No, entonces me voy Entonces se va a retirar del programa Dijo que me voy, acabo de decir No, que me voy a retirar en el momento del escenario Ah, del escenario, te esperan en el... Un aplauso para el coordinador No, 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 gracias No, 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 por favor Sí, Alí, vamos a hacer una encuesta, por favor Necesitamos hacer una encuesta A ver, por favor ¿Quiénes quedaron sin alga después del partido Perú-Colombia? Dos Tres ¿La señora quedó sin alga? Tres Por este lado, cuatro Cuatro, muy bien ¿Quiénes están firmando listas para candidatos? Uno que se va a jartumbar Las personas que hablan ¿A quién fue el que se le vio ahorita hablar, por favor? ¿A quiénes le...? ¿Alguien? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Por qué le da miedo, señor? ¿Qué pasa? Sí, no, aquí... No, y no es el único Aquí ha venido gente... Mire, una vez un alcalde desmemoriado Se le hicieron nada Desmemoriado, nada, nada, nada Incluso le preguntaron Yo no me acuerdo qué fue lo que le preguntaron Pero, pero... Ahora, un alcalde... Son estilos alcalde Colón Alcalde Colón No saben para dónde van y a dónde han llegado Una cosa terrible No, en serio Ahora, mire, aquí hay un alcalde que se le preguntó Sobre cómo andaba el tema de la drogadicción En su pueblo Y se trabó Ahora, el tema... Los nombres de las fundaciones Eso da vergüenza Una... Asoviche Asoviche Asociación de viejitas chéveres ¿Eso qué es? Una fundación de marihuaneros marineros ¿Qué es? Soyate Por favor Mire, aquí vino una asociación De ex empleados De trabajadores de la empresa de teléfonos Dice que... Que no tengan miedo Que se relajen Miren nomás, por ejemplo Uno saca este martillo y vea Ese miedo por qué A ver Devuélvelo por favor Que la otra vez se perdió un martillo ¡Calla! ¡Alí! ¡Me pegaron! Vamos a... Mire, por favor, vámonos ya Que estoy acostumbrado a estar tenso Que cuando estoy tranquilo Me pongo nervioso, ¿verdad? Les pido el favor, entonces Que se rían Que la gocen y disfruten En este programa Que se llama... ¡Calla! Uy, oiga, Chino Esta situación está muy dura Esa reforma tributaria Nos fregó La gente ya no quiere dar Un solo peso en la calle Ay, sí, la gente está muy tacaña Porque es que todo el mundo Está como... ¡Ay, madre, madre! ¡Ay, madre! Una limonita, por favor Para este ser humano Que lo único que pretende En la vida es trabajar Para llevarle un poquito De comida a su familia ¡Sí! Usted me conmovió Voy a... ¡Qué linda madre! ¡Guarda! Que yo me la bendiga, madre Tan linda, tan carita Tía madre, linda Linda, linda Aquí, madre, está el recibo Y la factura De la compra Que usted acaba de hacer, mi amor ¿Cómo así que la factura? Si yo lo que le acabo de dar Es una limosna ¿Factura para qué? No, señora Lo que pasa es que nosotros Somos régimen común Usted se calla Que no estoy hablando con usted Usted Ay, mía, señora Ahí sí nos va a disculpar Porque es que aquí Él se ha dicho que usted ve Él es el contador Y el gerente de la empresa ¿Sí me entendió? Representante legal Y lo que pasa es que Pues usted sabe que Ahí se le está dando Absolutamente todo, señora La factura Y toda esa cuestión Entonces usted sabe Que eso es así Pues fíjese que no me interesa Porque de los 20 mil pesos Que usted me acaba de rapar Yo solamente Les voy a regalar mil pesos Así que me devuelve Inmediatamente 19 mil pesos de cambio ¡Ya! No, señora Sí, sí, no se puede Ahí sí graves Pailas Regravitali Porque es que, mire Ahí dicen el recibo Que se le acabó de decir Mire, no se aceptan devoluciones Vea, ya Ya la... Miren, ya eso entró acá Y ahí no cierre con todo Hermano Que yo me la diga Y le multiplique Que yo me la diga Y le multiplique Sí, que le multiplique En pesos y pesos De verdad es que Las cosas que uno oye En este programa Como por ejemplo Lo que van a oír a continuación ¿Ustedes imaginan Cómo sería el mundo al revés? Para hablarnos de eso Aquí está El inconfundible ¡Jeringa! ¿Ustedes imaginan Cómo sería el mundo Onde fuera al revés? Eso sería divino Uno llegando a la casa Borrachito Con tres amigos La mujer abriría Y le diría a uno Ay, mi amor Qué sorpresa tan hermosa No se vea que A llegar a esta hora Borrachito Tan lindo, mi gordo Con esa camisa llena De labial Que le combina Perfecto Con ese chupado Que tiene en el cuello Pero suave la bragueta Papi Que se me va a resfriar Venga, nene Tan bello Mi borrachito Ay, mira Jamás me imaginé Que ibas a venir Con tus tres mejores Amigos borrachos Y uno No, mamita Tranquila Que ellos Ellos ya se van ¿Qué qué? ¿Se qué? ¿Se van? ¿Se van quedando? ¿Cómo se le ocurre? Soltalos a esta hora A la calle Como está de peligrosa ¿No, señor? Para adentro, muñequitos Venga, ya mismo Les organizo camita Y les hago su caldito Y hay del que se levante Mañana y no me busque Para el desayuno Sería divino Sería lindo Sería hermoso Ah, si el mundo Fuera al revés Ustedes se imaginan Que uno se esté bañando Y la señora ¡Mi amor! ¿Y uno qué? Dejaste el Facebook abierto No, no, ciérrenlo, mi amor No, pero es que aquí Hay una niña en tu página Rosa la Golosa Dice que qué noche Tan chévere La que pasaron ayer Le voy a mandar Carita feliz Y diablito morado Hoy sería lindísimo La mujer de uno Anotando el teléfono Del amante Para decirle Por ahí vi una foto Muy bonita tuya En el Face Con mi esposo Yo leí Me gusta, mi amor Entre otras cosas Amiguita Yo no sabía que tú Eres tan parecida a mí Si quieres pasa por aquí Mañana Y te mides una ropita Que se me quedó Pase, mamita Eso sería divino Uf Los hombres Disfrutaríamos realmente Salir de compras Con la mujer Ella viéndose Los primeros tacones Que ve ahí Ya, me los llevo No, mi amor ¿Cómo que se los lleva? No, venga Vamos a dar otra vueltica Mi amor Se busca uno más costoso No, mi amor ¿Y para qué va a gastar Más plata y más tiempo en eso? No, no Sería divino Si el mundo fuera al revés La conquista entre hombres y mujeres Irá distinta Imagínate una nueva fiesta Bailando con una hembra Y ella Señorita, yo ya me voy Pero ¿Cómo te vas a ir? ¿Te propongo algo? Estoy sola en mi apartamento Y uno Señorita, disculpe ¿Usted no cree que es mejor Que nos conozcamos un poquito mejor? ¿Qué haría ella? Lo emborracharía a uno Para hacerle la del pisco ¿Sí o no? Es más Al otro día se levantaría uno Con ese dolor De hombre Con la sábana Hasta acá Y uno Dios mío ¿Qué hice? Prométame Que no vas a pensar Nada malo de mí ¿Sí o qué me vas a volver A llamar? Eso sería divino Ahora que para los hombres También sería duro Si el mundo fuera al revés ¿Ustedes se imaginan? Un hombre en embarazo Con antojos Uno a las dos de la noche Despertando la señora Para que los lleve A una ferretería Comprarle Un destornillador de pala Si el mundo fuera al revés Amparo Grisales Sería la marca De una marca de compota Sería la imagen Los taxistas Tendrían de vuelta Y un billete de 50 Los magistrados De la Corte Suprema Serían honrados El Papa Viviría Rogándole a Jorge Alfredo Vargas Y que se tome una foto con él Hoy tenemos al municipio de Soacha ¿Dónde están? Vamos a saludar al alcalde Eleazar González Que hoy nos acompaña En nombre de la delegación de Soacha Alcalde Buenas noches Bienvenido Usted y toda su delegación Buenas noches Gato Muy buenas noches Barbarita De verdad que un saludo especial De todos y cada uno De los soachunos Soacha Una ciudad de mil doscientos Un millón doscientos mil habitantes De verdad que Andy Soacha no puede ser Solo un referente De Autopista Sur Soacha es mucho más que eso Soacha es Garulla Soacha es Salmojábana Soacha es Panucha Soacha es gente linda Gente hermosa Soacha es chico Chicha también Chicha que es de Soacha Por eso los invitamos Sí, le dicen Tome Chicha que es de Soacha Los invitamos a Soacha Efectivamente a que nos conozcan Qué bueno ¿Y cuándo va a ser eso? Diciembre 15, 16 y 17 Estemos en nuestro gran festival Sol y Luna Uy, qué bonito Sol y Luna Sí, porque es que Todo el mundo va Ahí, coge con la autopista Ahí está Soacha No, no, no Hay que entrar a Soacha A probar su gastronomía Conocer su linda población La plaza Que me dice la plaza Yo le tengo un recuerdo Muy lindo de esa plaza Venden un salpicón tan rico Porque cuando celebramos Creo que fue los 40 años Estuvimos allá Estuvimos en Soacha ¿Se acuerdan? Sí, señor Y fue uno de los Para mí Tal vez uno de los momentos Más importantes de mi vida Porque era Me acuerdo que era lleno Pero plena Eran miles y miles de personas Un recuerdo muy lindo El mismo hijo de Cali usted Y de Pereira Y de... No, pero en serio Un recuerdo muy lindo Y se sigue conservando La unidad se sigue conservando De verdad que por eso A nombre de la administración A nombre del consejo municipal De nuestros presidentes de junta De nuestros ediles Invitarlos de verdad De corazón A todos los colombianos Para que nos visiten Este 15, 16 y 17 de diciembre En nuestra Soacha El Alba Habrá alborada Pero la pregunta de siempre La pregunta que no puede faltar Importantísima es Sí, ¿qué trajeron? No podíamos ser diferentes A las almohábanas A las garullas A las panuchas Respectivamente Eso Pero hay algo más importante todavía A nivel cultural Vamos a inaugurar El día 17 de diciembre El museo arqueológico Más grande del país Gracias a ese hallazgo Que hubo en Nueva Esperanza Que es una cantidad De fósiles Y fósiles Y fósiles Por eso Vamos a inaugurar El gran museo Arqueológico De la ciudad de Soacha Para Colombia Exclusivamente Cultura para Colombia Sí, señor Pues le agradecemos Un aplauso para Soacha Gracias La semana anterior Hice la presentación Tal cual Como la voy a hacer ahora Él viene Además lleva un año Y piquito Más o menos y medio Viviendo aquí en Colombia Viene de Maracay Venezuela Nos hizo reír mucho La semana pasada Vamos a ver Cómo le va esta semana Cariñosamente Le decimos a Frank Velásquez El Veneco Así que un aplauso fuerte Para el Veneco Hola, buenas noches Buenas noches ¿Cómo les va? Muy bien Bueno, hoy por casualidad Se conmemora una fecha Muy importante en mi familia Así que con su permiso Esta presentación de esta noche Se la quiero dedicar A la memoria de mi mamá No, ella está viva Pero tiene una memoria Presionante La inteligencia de mi madre Bueno, todas las mujeres Son más inteligentes Que nosotros, ¿cierto? Las mujeres tienen Ocho cerebros Y nosotros tenemos uno Y usamos la mitad En mi país El presidente usa el 15% A duras penas La mujer es tan inteligente Tan inteligente Que es capaz De firmarnos el divorcio Mientras nos está cantando Cumpleaños Haciéndole el tetero al niño Y echándole el chisme A una amiga por celular En cambio nosotros no A nosotros nos cuesta Hacer dos cosas a la vez Es casi imposible Nosotros, por ejemplo No podemos Ver el fútbol Mientras tomamos cerveza O vemos el fútbol O tomamos cerveza Porque si lo hacemos a la vez Me lleva la pelota Se nos echa encima Una psicóloga chilena Que tiene una teoría Ella dice que ustedes Las mujeres Que las mujeres Tienen como una especie De espiral De indecisión infinita Ese mismo cerebro Que se les activa Cuando uno Las invita a comer Y les dice Mi amor ¿Quieres comer? Claro Bueno ¿Es que quieres comer? Cualquier cosa Una hamburguesa Eso engorda Una pizza Ayer comí pizza Con mi mamá Una arepa Ay, tú y tus arepas Fran Entonces escoge tú Chica Escoge tú Ah, bueno Está bien Escojo yo Cualquier cosa ¿Sabes? Hay un cerebro Que es el cerebro acumulador Ustedes no se han dado cuenta Que las mujeres No te dicen nada A la primera Ellas van guardando Acumulando Y en el momento menos preciso PIN Te dan el cuellazo Eso lo aprendí yo Con mi mamá Que es mi primer amor Yo estaba en el colegio Adolescente Y pues de lunes a viernes Todo el día en clase Y el sábado Yo me vengaba Y me iba todo el día Para la calle A jugar fútbol Y cuando llegaba en la noche Todo hecho un desastre Mi mamá era incapaz De simplemente regañarme Por el hecho de decir Que yo llegaba a sucio Fran, mira, anda a bañarte No Ella tenía que agarrar Y se le activaba El cerebro acumulador ¡Fum! Y me lanzaba de una ¡Mira, mija! Como estás llegando Con esa ropa sucia ¿Quién la va aquí? ¿Quién la va aquí? Allá dejaste el paño Tirado en la cama ¿Cuántas veces te voy a pedir Que me arregles el jardín? ¿Cuándo me vas a lavar el carro? Y va a llegar diciembre Y nada Que me pintas la casa Estás igualito a tu papá Allá tenés ese cuarto Ocho un desastre ¡Ponte a estudiar! Y uno con medio cerebro Mamá, yo estaba jugando fútbol Muchas noches Buenas gracias Bueno, gracias por esos aplausos Ese cariño Ustedes en casita Está disfrutando Nosotros ahora Quiero presentarles Un hombre que viene De una tierra muy linda Muy hermosa Señor, señor ¡Hola, mi Crespo! ¡Gracias! ¡Hola, mi ex Crespo! Pico, no es mal No le puede dar picos a la gente Ovidio, perdóneme Pero estamos al aire, señor Qué pena, aunque Es que estoy en una escena de amor ¿Ahorita me puede? No, no, no Mi amor Señor, abuelo ese champú Para estar en esos rizos indefinidos ¡Don Eddy! Don Eddy sí no se la monto Porque maluco uno Que le corten el contrato Uy, Dio, por favor Señor, no, qué pena Es que estaba trapeando por allá No, primero que todo Felicitarlo ¿A mí? Porque, sí, usted es para mí El mejor presentador De todo Caracol Después de Mauricio Vélez Y Jorge Acero Valle Claro, claro No hay sapo más grande Que usted en el país No, no, usted sabe que no Usted sabe No, lo que pasa es que hoy Hoy vengo muy feliz, Don Gato Sí, se le nota Ay, estoy tan feliz Estoy súper feliz Porque yo no sabía Que en Caracol había Habían primas tan buenas Ya que llegamos a diciembre Ah, ¿le tocó la prima? Claro Pues las de Don Geriondo Porque aquí como no me pagan Aquí no me, aquí no le ¿Qué? ¿Qué? Aquí no le pagan primas a uno ¿No? No, sí o no Que no, Don Edi Ah, bueno A ver si porque él es contratado Eso es otra cosa Pero a mí no Porque yo soy de prestación De servicios ¿Sí me entiendes? Ah, bueno Y por lo que veo Aquí hay más de uno Que es de prestación De servicios ¿Y como por qué lo señala Que Camarón? No, uno mismo Le ve la cara de hambre a todos No, prestación de No, sé Pero, ¿sabe qué, Don Gato? Yo digo una cosa, muchachos Uno Uno pa' qué plata ¿Cómo qué plata? No, un momentico Usted me habla de primas Me habla de prestación Pensemos Estamos en diciembre Sueñe, sueñe Pensemos en que recibe prima ¿En qué invertiría la plata? Don Cat La verdad Empropiará Ah, en finca raíz Sí Compraría casita No, sembraría yuca No, es que es que No nos digamos mentiras Usted porque Pues usted está relajado Pero, pero uno no Uno es Uno es Es Estelco en este tema Uno dice ¿Pero yo de qué voy a vivir? Y por eso Como yo No quiero vivir más Voy a denunciar ¿Y entonces de qué va a vivir? Pues de lo que vive Todos los días Aquí el elenco Pues pues Del arte No, de milagro ¿Por qué? No No, no sé Don Eddy, ¿no? Bueno, don Eddy Lleva aquí toda la vida El jefe es suyo Cuidado No, no, usted se ha... Sí, sí Ustedes dos no se han besado Uno le debe dar afecto También a los hombres Hombre con hombre Mujer con mujer En que es que La gente me inspira Mucha bobada Y todo eso es más Ajá ¿Uno para qué En diciembre Plata Si uno la necesita En enero O no Un poco de lo previento Es que Pues uno en enero Paga las deudas De diciembre ¿Sí o qué? Puede ser Puede ser previento De diciembre ¿Qué? ¿Qué va a ser? No, yo lo voy a celebrar Como un buen Colombiano Honzado y honorable Con la familia Con los amigos No, Gorriando Marrano Natilla y Buñuel No, hombre Un aplauso Por favor Por favor Hermano Por favor Por favor Hay buenos proyectos Yo soy el guionista Que ustedes citaron Para esta reunión Y les traigo Una película Bien original Que creo que les va a gustar ¿Cómo está? Claro, claro Lo estamos esperando Siga, siéntese Siéntese A ver Ahora sí, bueno Cuéntenos su historia Les voy a contar por encima Esta historia Se desarrolla En el año 1912 Se trata de un joven De clase baja Y una joven De clase alta Que viajan En el barco Más grande Que hay en esa época En el recorrido Ellos se enamoran Pero resulta Que el barco Sufre un impacto Por un iceberg Y se empieza a hundir Se empieza a hundir Hasta ahí les dejo La historia Porque pronto Me roban la idea Bueno, y por casualidad En su historia El muchacho no muere Y la chica es rescatada ¿Usted cómo supo eso? Y por casualidad La chica Es la que después Más adelante Pues ella envejece Y es la que empieza A contar la historia Usted es un genio ¿Cómo hace Para adivinar Las cosas que van a pasar Dentro de mi historia? Sí, venga Y por casualidad El barco Que se hunde No se llama Titanic ¿Ustedes cómo hicieron Para averiguar eso? ¿De dónde sacaron? Si ve Yo les dije Que me daba miedo Contar las cosas Porque ustedes Se las van copiando Ustedes me las robaron ¿De dónde sacaron eso? Los voy a demandar Y se les va a ir bien hondo Yo los voy a mandar A ustedes y a todos Es correcto Bueno Antes de despedir el programa Aparte de cositas Rapidito A Vane Un saludo muy especial Ya la próxima semana Estará de vuelta con nosotros Nuestra Vane Lina Besitos de aquí a la casita Por ahora vamos a conocer El ganador O la ganadora esta noche Porque hay una nena Primera vez que la vimos por aquí A ver cómo le fue A nuestro grado calificador Muchas gracias Tanto a Yanina Como a Carval Y a nuestro Eri Un aplauso para ellos Muy muy grande Para Yanina Yanina un besito desde aquí Y un detalle de parte De Sábado Felices Para que nos lleves Con cariño a tu casita Ay que hermoso Muchas gracias Besos Bueno Carval Vivo sabroso Tu nuevo sencillo Y así vives tú Sabroso Y así nos pones a vivir Y a vibrar sabroso Con tu música Gracias por venir Esa es la idea Agatico No pues vivo sabroso Ustedes viven sabroso Pues les cuento Que este segundo puesto Como dicen todos los jurados Eso fue muy reñido No pero la verdad Darle un mérito A una excelente elaboración De su ¿Cómo se llamaría eso? Don Heriberto Puesta en escena Porque se caracterizó Y todo eso es para Alejandra La Monaguisa Y se lleva un millón de pesos Y la esperamos seguramente Que vuelva muy pronto Gracias la querida Monaguisa La idea es que ustedes se inscriban Porque así como la Monaguisa Vino por primera vez Ustedes también pueden venir Participar Ella quedó en segundo lugar Ganó un millón de pesos Ahora si vamos con el primer lugar Yanina Gracias por acompañarnos De adelante con el primer puesto Ay muchas gracias Yo estoy más nerviosa Que los que están allá Debo decir que Tengo conocimiento Que algunos vinieron Por primera vez Y hay mucho talento Entonces como que Pues solamente hay dos puestos Pero chévere Que sigan trabajando en eso Este primer puesto Tuvo mucha gracia Y mucha empatía también Y como en los reinados Y el ganador es Ay que pecados Ya están sudando La gota fría El primer puesto Ganador de 2 millones 500 Es para Giovannotti Bueno nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Vuelvan cuando quieran Aquí nos encontraremos A NOS Cuentachistes Muchas gracias Ustedes en casita Y a nuestros jurados Nosotros felices De tenerlos aquí Ustedes han sido Un público maravilloso El mejor público Que hemos tenido En mucho tiempo No mentiras Saben que el cariño Es para todos los que vienen aquí Acérquense Diviértanse Este es un programa Que lo único que quiere Es que todos nos divirtamos Que lleguemos al final De una semana Con mucha alegría Y que tengamos un fin de semana Lleno de mucho humor Que regresa En una justa semana Este programa Que se llama Sábados Felices Gracias Nos vemos Gracias 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 Sábados Felices La hora para las caes Yes